Al vez de estar acá, en Paraná, yo nací en Buenos Aires, pero digo siempre que soy de Paraná porque mi imaginario se forjó acá, se creó acá, en la casa de mi abuela, con las anécdotas del río y de mis padres que son de Paraná, así que mi infancia transcurrida acá me armó, ¿no? Es ese imaginario que yo atravieso a partir de mi producción, digamos, artística. Josefina, permitinos decir que sos la nieta de Augusto Nux, célebre pintor de la ciudad. Sí, el padre de mi madre, sí, sí, sí. Bueno, sos paisajista también, vemos el detalle, la maravilla de tus obras. Sí, esta es una, siempre en mis proyectos personales trabajo en relación al Paraná y a su flor y a su fauna, llevándolo a distintos puntos vinculados a la condición humana o a distintos aspectos. En este proyecto particularmente trabajo más el paisaje porque suelo trabajar mucho con animales. ¿Cuántos días durará la muestra? ¿Cuánto suspenso que nos crea? Por lo menos va a estar hasta la segunda semana de abril, así que aprovechando la afluencia de público y de turismo que vamos a tener para Semana Santa. ¿Horarios? Los horarios de visita son de martes a domingo, de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Posteriormente se reabre el museo, si bien hay personal trabajando, de 17 a 20. Y los domingos y sábados, o sábados y domingos, de 9 a 12. El sábado además se agrega el turno vespertino de 17 a 20. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!